La familia real británica no ve con buenos ojos que Catalina de Cambridge enseñe sus bonitas y largas piernas. Y no sólo eso, al parecer Buckingham Palace cree que la duquesa de Cambridge debería hacer algunos cambios en su manera de comportarse en público. Según la prensa británica, desde que se conoció el noviazgo de Catalina con el duque Guillermo, la prensa siempre se fijó en sus estilizadas piernas. Pero parece ser que a la familia real británica no le hace mucha gracia que las enseñe tanto. Según recoge la agencia de noticias ANSA, refiriéndose a una información de Daily Mail, la reina Isabel habría sugerido a la princesa Catalina que alargase un poco más los bordes de sus vestidos y faldas. Como siempre, el recato sigue siendo una obsesión para la reina Isabel II y pretende que Catalina se convierta en una imagen a seguir para los plebeyos. Bajo su punto de vista, estaría evitando que la futura heredera cometiera los mismos errores que Diana. Hace unos meses la reina de Inglaterra ya evitó que la princesa se convirtiese en portada de vogue por no considerarlo adecuado. Ahora el periódico Insider asegura que Isabel II sabe que Catalina tiene un gran potencial, pero también estima que debería hacer algunos cambios de comportamiento en sus apariciones en público.